¡Viva la compañera! ¡Ay, sorpresa! ¡Ay! ¡Ay, sorpresa! Como siempre en los cumpleaños me gusta resaltar características de las personas a las que homenajeamos y en usted podemos distinguir algunas características, compromiso, siempre la vemos en todos esos eventos sudando la gota gorda, corriendo de aquí para allá, haciendo todo lo necesario para que la... situación, el evento salga bien, el otro es eficiencia y vemos también y comentábamos justamente antes de que usted llegue a una gran sensibilidad, porque una persona que aprecia a los animales definitivamente es sensible, no solo con los animales sino en general con las personas y valoramos muchísimo eso, ¿no? les comentaba que todos los días en la mañana en mi oficina se escucha el diálogo entre ustedes y la gatita cuando usted le pregunta, ¿y qué quiere? pero espera un ratito, ya vengo y la gatita te maúlle y usted dice, vamos por acá, y veo que se entienden muy bien y eso se entienden mucha sensibilidad y un ser humano que ama a los animales ama sin duda la vida en general así que celebramos con usted ese amor por la vida y celebramos su cumpleaños aquí con esta familia que le quiere mucho ¡Felicidades! 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 me da la vuelta y la vida en esta llave ¿cómo hizo? me pasó ahorita yo vine, escuchaba digamos cuando venían eventos por aquí yo los escucho seguido y salgo en caso de que pueda, yo escuché que estaban preparando un sueldo y yo vine preparando le estaban llamando le dije, perdón, esperen un ratito voy y vengo y yo seguramente la voy a ver pasará mi vida y salgo pero de repente vi una sombra que pasó creo que la viven bueno, la cosa es que vine y efectivamente era usted porque acaba de pasarme enfrente viven y no la vi usted tiene esa característica que sumado a su amor por los animales no, es un trato con todos nosotros digamos, es muy notorio cuán valioso es para el equipo, para sus compañeros para su familia y en general para todos los que la rodeamos en este en este mundo que tenga por mucho más otro 25 este pequeño detalle con mucho mucho precio mucho cariño sobre todo para la persona que siempre está alegre que sabe bailar bajo la tormenta y nos ha enseñado a todos a siempre mantener esa alegría y esas ganas de de siempre mantenerse joven jovial a la alegre pese a las circunstancias gracias por por su alegría gracias por por esa estas ganas que siempre le pone a todos gracias que pido el deseo que pido el deseo que pido el deseo bueno pues eso ahí va ahí va es tanto así en grande es la primera vez pero se la desea desde que vine desde que vine a trabajar acá yo siempre lo he llamado como a mi lugar pero si he tenido en otro trabajo el ambiente ha sido no ha sido tan bueno pero este ha sido un buen ambiente el como indico el lugar feliz me agradezco muchísimo y gracias a mis compañeros que han estado conmigo especialmente estos dos últimos años entonces gracias bravo bravo gracias Gracias por ver el video.